La lección bíblica para el día de hoy lleva por título cuando nadie pueda comprar ni vender y vamos al último libro de la biblia apocalipsis capítulo 13 los versículos 11 al 17 dicen estos versículos después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre en este espacio no abordaremos los detalles de quién y qué hace cada una de estas bestias simplemente diremos que detrás de esto realmente quien está es satanás quien provocará en el tiempo final momentos difíciles principalmente para los fieles del señor por supuesto ya sabemos el resultado final y el resultado final es que a pesar de la angustia a pesar del sufrimiento a pesar de la amenaza a pesar aún de la muerte el victorioso es cristo jesús juntamente con su pueblo y sus redimidos para vivir para siempre sin pecado pero por ahora hablemos de esto la biblia habla de momentos difíciles que el pueblo de dios ha pasado está pasando y de pronto pasará daniel por ejemplo 12 1 dice o habla de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces verdaderos momentos de crisis también juan habla como ya lo leímos en apocalipsis de momentos difíciles de momentos difíciles porque llegará el momento en que la guerra será declarada entre los hijos del señor y por supuesto los que siguen a satanás la presión será terrible porque sólo se imagina eso de no comprar ni vender por no tener allí esa marca de la bestia sin embargo usted y yo no tendremos esa marca de la bestia pero si tendremos el sello de dios y lo más importante es el sello de dios porque porque los que están sellados también tienen promesas es decir la biblia presenta la realidad si hay momentos de crisis pero también hay mensajes de esperanza y el mayor mensaje de esperanza es que el pueblo de dios no está no estará y no ha estado solo siempre ha contado con la presencia el poder la bendición y la victoria de dios es más el antiguo testamento en más de una ocasión dice que a su pueblo él le dijo no pelees la guerra es de jehová y él peleará decían ellos por nosotros y confirmamos que dios peleó por ellos y si lo hizo allá lo hará también con nosotros que lecciones podemos aprender dos lecciones ante este anuncio que hace la santa biblia de lo difícil que será en los últimos días para los cristianos fieles cómo nos preparamos entonces asegurándonos por la gracia de dios de no ser esclavos de nuestro dinero de las cosas del mundo si no estamos atados a ellos ahora no lo estaremos cuando para conservarnos fieles tengamos que renunciar a ellos y dos en deuteronomio 14 22 y 23 dice que si somos fieles a dios comeremos delante de él y aprenderemos a confiar en él eso debemos hacer desde hoy que dios te bendiga y y y y y Gracias.